¡Primer round! Con ellos sabe de preparaciones. Mamó equipos de primera selección hace mucho tiempo. Y luego se hizo popular por la preparación de sus tres hijos. Dos de ellos llegaron a campeonatos argentinos. Y hoy es el abuelo de Diego, que es una esperanza del pugilismo nacional. ¡Bien! Stanley Cristobalú, el histórico juez. Quizás el que mayor simpatía como foráneo y admiración también da y otorga al pugilismo de la República Argentina. ¡Todo preparado! ¡Comenzó! ¡Señoras y señores, ahora, ahora sí! ¡De campana a campana! ¡12 las vueltas! Un buen cross. Expone Hugo Garay con el pantalón amarillo con el vivo verde. Un buen bolleado. El sur de Jürgen Brommer. Y vamos a ver qué es el teutón. Garay le mete la presión de salida. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Le metió personalidad. ¡Muy bueno! Parejo. Parejo. Con un buen primer minuto. Parejo. Busca conseguir el centro del ring. Hacerse el eje central de la peli. Lo está haciendo muy bien. Está llegando con claridad Hugo Garay. Imparable para el sur de la derecha. La vieja receta de los libros de boxeo. ¡Comenzó! Camínale al revés y tígale a la derecha al surdo. Le da resultado a Garay. ¡Buena salida, dominio del argentino! Le ha marcado los pómulos a Brommer. ¡Claro! ¡Muy bien! Vamos a ver cómo sale de la sorpresa y del dominio. Excelente. El retador local. Activo y profundo. Interesante el primero. ¡Aquí estamos! ¡En vivo! ¡Ajá! Alemania. El campeonato mundial. ¡Cuerpo, cuerpo! ¡Cara, cara! ¡Manda, Garay! ¡Buena guardia! No se queda con un blanco fijo el campeón del mundo. Observen cómo llega sobre el cuerpo de Jürgen Brammer. ¡Buen ramo! ¡Excelente Aperta! Ya tiene el centro del ring, que era su gran objetivo. Tiene tiempo para pensar y darle buen recorrido a sus golpes. ¡Bomba azúcar de Brammer! Primer tiro del retador local. Vamos a ver si pica o no su disparo. ¡Ya domina! El ritmo lo hace, Garay. Es patrón. El hombre del tigre decide dónde y cómo se pelea. Un buen round. 18, 17, 16. Los va mirando Cristodolú. Última maniobra de la vuelta. Veremos quién mete el tiro. Así nos la advertencia, Garay. Nos vamos a quedar con Garay y su tiro de derecha. La campana, buen round del campeón. Segundo round. Observen la musculatura de uno y de otro. ¿Qué pasó? Comenzó. Esperó hasta el último segundo, Garay. Bueno. Un buen cross. Que va a insistir en su trabajo y su continuidad. Un buen boleado. Bien. La pelea es lenta. Lenta y lineal. Observen. Aquí no está el bailoteo, la sorpresa y el aprovechamiento de la distancia. Viene el cross de Garay. A Garay le favorece pelear en una zona así. Muy bueno. Si bien él con Barajan... Muy bueno. ...en el luna par, mostró una gran evolución. Con el shove y con el punteo de izquierda. Tiene quizás el elemento para mover al ring. Queda claro que tiene mayores recursos el campeón del mundo. Observen con qué plasticidad pasa el ataque. Está rígido Brammer. Demasiado conservador hasta el momento. Qué buena mano. Otra vez un barriba de Garay. Le hace sentir su disparo el campeón del mundo de Argentina. Cross de izquierda. Excelente. Genial. Uno treinta y seis, uno treinta y cinco, uno treinta y cuatro. Brammer va a buscar esto. Hielo y jab, hielo y jab. Sin embargo, el que pone presencia físico y llega a dejar ahí. Hasta el momento le resulta cómoda la pelea del argentino. Excelente. Atención a la ceja izquierda de Brammer. Reiteramos, extremadamente limitado Brammer para defenderte. Cuando Hugo Garay pasa el ataque no encuentra grandes limitaciones. Brammer está apostando un tiro ascendente, ya sea con el gancho o el aperca absurdo. Buen round. Él es de guardia invertida. Excelente aperca. 52-51. Gancho de izquierda. No tiene un boxeo de anticipo el alemán. Gancho de derecha. Es por tal motivo que Hugo Garay se toma su tiempo, analiza con claridad la maniobra a utilizar. Y se está encontrando con acciones positivas. Comienza el saldo del alemán. Está buscando esta zona y esta distancia. Sin embargo, mis amigos, el protagonico absoluto hasta el momento para el campeón. Muy bien. Tiene gran distancia Brammer. Replica a Garay. Excelente. Ha tenido una guardia buena Brammer. Por eso quizás paralizó golpes de Garay. Tercer round. Maneja el trámite de la pelea Hugo Garay. 10 para el campeón del mundo. 9 para Brammer. 20-18. Round número 3, mis amigos. Tenemos aire para rato. Tranquilo, rudecito. Le dijo Garay a la llegada. A la esquina argentina. Buen combate. Garay va a hacer su negocio en la cantidad. No es un demoledor. Tampoco lo es Brammer. Tampoco. Muy bueno. Todo derechazo de Garay. Muy bueno. Brammer lo lleva a una posición de contraataque. Pero a la hora de replicar se cubre el Teutón. Observen. Lo mueve Garay. Es que no se ha hecho sólido en la réplica Brammer. Por tal motivo, Hugo Garay sigue pasando con mucha comodidad al ataque. No se ha encontrado con una respuesta certera por parte del retador. La tendencia es interesante para el argentino en el pleito. Excelente. Genial. Brammer para meter un intento contraofensivo. Recibe generalmente seis o siete envíos de Garay. Esa es la proporción. Observen. Y el abanico de recursos que tiene Garay para impactar es extenso. No solamente llega con claridad a la zona alta, sino que muchos golpes llegaron sobre el cuerpo de Jürgen Brammer. Atención con esto si tenemos en cuenta una pelea larga, lo que le puede llegar a afectar al retador. Buena guardia. El Teutón sigue con una guardia defensivamente apta. Su guardia en parte lo ha ayudado a soportar mejor la cantidad de envíos que ya tempranamente le metió Garay. Excelente Apertar. Abrammer. Busca por dentro, replica a Garay. Van al palo por palo, van calentando el cambio. Gancho de derecha. Cuenta con más elementos Brammer. Lo domina. Con respecto a lo que ha ejercido Yuri Barajan en el Luna Park. Vale la comparación porque los dos son boxeadores de Universum. Contra bueno del Teutón, primera mano clara en el match. Un buen round. Ahí pasa el ataque y replica a Brammer, levanta el estadio y mete por poco el cross de izquierda. Primera maniobra creativa del europeo. Se va la vuelta, los va mirando a Cristobalú. Cuarto round. Hay dos sensaciones vitales para ver cómo las asimilan en este round. ¿Cómo va a demostrar o exhibir su reacción Brammer? Un buen cross. ¿Y qué va a mostrar Garay ante el primer acierto en pelea de su oponente? Round número cuatro mis amigos. Un buen boleado. Proyección a 12. Es la producción de torneos y competencias para Tays Sports. Aquí estamos. Con los hermanos Munuera, el Fibre Pierri, Muhammad Abdullah Parigi y todo el equipo de Tays Sports. Muy bueno. Piden el tiro abajo a Garay. Muy bueno. Sin embargo, cambia de frente y sorprende arriba. Recuperó bien el manejo espiritual, temperamental de la pelea del campeón. Y Brammer no contraataque, sino que se lo quiere sacar de encima. Parejo. Ojo que comienza a cañonear seco y por sorpresa con izquierda. Ninguno de los golpes tiene golpe de nocaut. Ninguno es un tirador, un quemador de una mano. Cross de derecha. Cross de izquierda. Ahí va con el cross arriba, Garay. Excelente. Genial. Cross por cross, llegaron los dos. Domina el combate. Es más fuerte el argentino. Se mueve menos. Pero atención que está en la pelea Jurgen Brammer, a pesar de que en la proporción sigue perdiendo. Recién llegó con mucha claridad con un cross acertado de mano derecha. Excelente. Replicó bien Hugo Garay. Se juega siempre al ascendente zurdo. Ahí lo mete por dentro el alemán. La experiencia es interesante, mis amigos. Rítmicamente buena swing de Garay. Una guardia. Le dolió el tiro al local. Minuto final del cuarto round. Ojo, bien abiertos. Buen round. Excelente. Primer quiebre de uno sobre otro al campeón. Pico al retador, que sin embargo sale. Es guapo el alemán. La pelea fue asegurísima, mis amigos. No ha cambiado la temática de la pelea, Hugo Garay. Pasa el ataque. Trata de colocar los mejores golpes. Le quiere dar continuidad a su boxeo. Sabe lo que significa pelear de visitante. Está bien un buen comprate. Los dos con llegada. Los dos con llegada. 20, 19, va Garay. Están ahí cabeza a cabeza con guardia cerrada. Muy bien. Le replica uno por uno el alemán. Gran round, mis amigos. Titánico final del mismo. Va por dentro, Garay. Quinto round. Comenzó. Campanazo, mis amigos. Bueno. Es el quinto round. Combaten a 12. Un buen cross. Vivo, exclusivo. Aquí estamos. Un buen aperto. Un argentino peleando en el mundo. Y aquí, bandera de State Sports. Un buen boleado. El argentino es de botas amarillas. Hugo Garay. El campeón mundial semicompleto. Los colores alemanes. En el rubio retador, Jürgen Brummer. Ajá. Observen cómo trata de buscar el hueco para meterse y elevar. Muy bueno. El golpe ascendente de izquierda, Brummer. Muy bueno. Él tiene un buen jab, un buen punteo. No se lo ha dejado Garay poner en escena y decirlo. Parejo. 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 Se está prestando Hugo Garay para el espectáculo. Nosotros que lo conocemos desde cuando se iniciaba en el boxeo, siempre supimos que ha tenido una gran valía el recorrido que ha tenido sobre el ring, la capacidad para trasladarse. Excelente. Es que acá, en Alemania, yo creo que uno parte con tres puntos abajo. Y digo esto por el contacto desde 1994 que en esta casa tenemos con el boxeo alemán. Claro. Digo esto en la práctica, cuando entró bien Brummer, cuando ha sido la gente de Peter Cole, una de las más caballerescas Peter Cole le vi con todo este equipo de boxeo. Una cosa es una cosa y otra cosa es la suerte de la política. Una buena guardia. Llegó Brummer Charito. Con mucha claridad lo tomó mal parado a Hugo Garay. Garay no cambia la temática, el desarrollo de la pelea. Porque él con Soler Day, a pesar de haber hecho dos muy buenas peleas, no le ha alcanzado en la tarjeta. Fallos estrechos que le permitieron al húngaro en ambas ocasiones retener su título. Es por eso que sale a pelear de esta manera. Hay que trabajar tres minutos de visitante. Lo domina. Y este ha sido un round de freno. Claro, domina. Y Brummer que pasa, y Brummer que llega, y mete el clinch, Garay. Está viendo un buen copate. Un buen round. Observen, en la cantidad rompió Garay. Y está obligado a salir y pegar el teutón. Así como está obligado a salir, va a empezar a descuidarse. Atención, Jürgen Brummer. Alto, campana, rincones. Sexto round. Y esa fue la escena que le permitió Garay cortar, equiparar el dominio de Brummer. Sexto round. Un buen cross. Proyeccionados a mis amigos. El campeonato mundial semi completo. Un buen boleado. Con Hugo Garay, el campeón de Argentina, el que tiene la bandera. En una parte de un pantalón amarillo. Ante el retador alemán, Jürgen Brummer. El arbitraje de Stanley, Cristodolu. Ahí va Garay, quiere abrir por dentro. Cambia de frente y mete derecha arriba. Muy bueno. Ojo al golpe bajo de Garay. Cristodolu ya lo advirtió. Parejo. Parejo. Desde cerquita el juez surafricano. Parejo. Las lagunas boxísticas de Brummer por momentos son demasiado pronunciadas. Provoca poco el alemán. Y cruz de Graay, rompe Graay. Cruz de izquierda. Excelente. Genial. Vamos a ver en el cabeza a cabeza. Domina el combate. Busca firmar el cross de derecha Jürgen Brummer. Carece de anticipo el retador al título del mundo. Observen. Por una de Brummer. Son 4 o 5 de Garay. Excelente. Garay tiene una soltura para llegar. Que no la posa el teutón. Que mete a la izquierda. Viene y va, mis amigos. La pelea es muy difícil. Encajar en dominado y dominador. Es que cuando los espacios se achican, se ajustan, predomina el boxeo del que más sabe. Y es por eso que Garay sigue marcando el ritmo del combate. Los ascendentes de Garay. Marcan una diferencia considerable con respecto a la ductilidad que tiene uno y otro. Gancho de derecha. La pelea es buena, entretenida, interesante. Ya digo que vio a Garay en la mejor pelea de su carrera. Sin dudas. Y hasta el momento, un gran rendimiento sobre el ring. Como comentario, como balance del primer ciclo, del primer tiempo. Del final del sexto de lo que serán 12 rounds. Bomba de Brummer. Y bomba de Garay. Viene y va, viene y va, mis amigos. Muy bien. Busca el ángulo para meter el upper cap al alemán. Que como bien Rudecindo lo dijo, es el único arma. Bomba de Garay. Cerró mejor el argentino. Se fue la vuelta. Séptimo round. Comenzó. El director en Alemania. Tiene para lucirse. Escogiendo escenas. Un buen cross. Un buen aspecto. 250, 248, 247. Un buen boleado. Segundo ciclo del match. Siete de doce. Para la primera defensa del título del Mundo del Hombre del Tigre. Posición frontal. Ahí está Garay. Vasco en la derecha. Ahora. Ha faltado precisión en el golpe definitivo de los dos. Son a veces de dibujo espectacular. Pero le falta ese toque. Muy bueno. Pero como nos dijo alguna vez Maravilla Martínez, los golpes tienen nombre. O sea que son prolijos a la hora de lanzarlos. Ambos. Pero especialmente Hugo Garay. Parejo. Con recursos. Ubicando en su libreto también los golpes ampulosos. Atención que se viene Garay. Un buen hermano. Cross de derecha. Cross de izquierda. Uno cuarenta y cinco, uno cuarenta y cuatro. Excelente. Genial. Garay. Garay lo está secando de a poco a Bramer. Le está quemando el alma del rival. Claro. Bramer que es un peleador grande, un hombre de treinta años. Ya hecho, ya formado. Comienza a acompañar la pelea Bomba de Garay Buena guardia El trabajo anímico que Arrudecindo Chávez ha hecho en el rincón con Garay Ha sido buenísimo Buen round Excelente Apertar Vamos a ver cómo complementan los alemanes Para volverlo a poner en escena al Pugin local Y la postura del alemán ha cambiado Ya no se preocupa por elaborar sino que lanza a fondo Producto de la desesperación Y sabiendo que las tarjetas están abajo Esperemos Van al pechazo y al forcejeo Ojo que apareció Brammer en el segmento final Replica a Garay Van cabeza a cabeza en un round duro Muy bien Los golpes abiertos de Garay Excelente Son los que quiebran Está tirando ese gancho por dentro con todo Brammer Octavo round 9 para Jürgen Brammer Comenzó 70 a 66 Principismo Bueno Se viene el octavo capítulo Un buen cross Recién veíamos a Garay Un buen aspecto Con una expresión seca pero dura Un buen boleados Yo recuerdo lo que alguna vez me decía Carlos Monzón Como él se alimentaba a sí mismo Sobre todo en la segunda pelea con Emil Griffith Cuando estaba ahogado Él se metía en la mente la frase No me puedo cansar y no puedo perder Eso es lo que se me tiene que meter ahora Que tiene todas las ventajas Ugray Muy bueno Va Brammer tirando izquierda abierta con ruido Vamos a ver si sales del ahogo Garay El problema de Garay es un ahogo de tránsito Alejo Lógico en todo boxeador en la apertura del segundo ciclo del encuentro Alejo Prohibido especular hasta el momento La consigna para Garay Observen que no camina, no transita el cuadrilátero Sino que se posó en esta distancia Es la misma partida de round que ha tenido Susan Brammer Brammer se preparó para pelear 12 rounds Garay en su mente creyó que rápidamente iba a liquidar al Teutón Domina el combate Vamos a ver quién maneja mejor el ascendente en corta Excelente El surgo es difícil, es raro metido en el cuerpo a cuerpo Es buena la guardia de Brammer, repito Buena guardia Es un detalle antiguo defensivamente Pero tiene una muy buena cobertura el europeo Con otro agregado, no se ha quebrado mentalmente el alemán A pesar de que el castigo que ha sufrido ha sido importante Tiene restos para replicar Y para sentirse importante dentro de la pelea Comienza el cacheteo Garay Se gasta energía Y no suma Eso impresiona el ocano de visitante Cabeza a cabeza, intenso el ritmo del round La pelea es buena Un buen round Me va metiendo abajo Brammer Está buscando el hueco muy parado Garay Mete derecha Excelente Vamos cerrando mis amigos al octavo Alto el último, no vale a los rincones No pena Rao Comenzó Noveno round mis amigos, vivo Un buen cross En un fin de semana de programación fantástica Amigos de América Ahora el boxeo, ahora el título del mundo El de los semi completos El de los semi pesados Bien El de Hugo Garay Por las vueltas amarillas El argentino El vivo negro y los colores alemanes En el pantalón de garra del teutón Jürgen Brammer Garay se va quedando ahora en la espera Muy bueno El acumuló de ataque los mejores puntos del pleito Destaco de gran despliegue el match Parejo Qué buena mano Brammer camina más al ring Y él busca ahí Meterse en corta Cross de izquierda La pista que teníamos del teutón en sus videos pasados Era distancia y jab Genial Se ha convertido en un buscador de corta distancia Para meter el aperca absurdo Estudia el golpe a realizar justamente Jürgen Brammer Mucho no le sobra Sin embargo las pausas son de Garay Claro Las aprovecha y observen Las trabaja el argentino Muy bien Que mete derecha y sorprende Atención Buen desborde de Garay Las pausas son del argentino Replica otra vez Y le gana el cabeceo Sin reflejos de Brammer Buena guardia Minuto final del noveno Buen round Excelente aperca Brammer quiere salir con un boxeo rudimentario Gancho de derecha Brammer no tiene lo que mantiene Garay Esto Lo domina La resolución Comienzan los dos a pelear con merma aeróbica Sin embargo en el detalle De la carencia Tiene más factura Garay Es que hay una diferencia de calidad acentuada Por eso Garay tiene tiempo y recursos para llegar de esta forma Excelente 7, 6, 5 Le va a dar bomba y tiro Garay Buen round del argentino Décimo round Se ha reencontrado con lo mejor de su boxeo El campeón del mundo 10 para Hugo Garay 9 para Jürgen Brammer 90 a 85 Mucha claridad Mucha claridad Golpes certeros Ha retomado Buen boleado Los envíos ascendentes Todo esto le está sirviendo para rubricar una muy buena victoria Buen combate Menos de 9 minutos Le queda en el match Argentina Alemania Argentina es Garay Alemania Jürgen Brammer Pantalón amarillo para el campeón mundial Para el hombre del tigre Están ahí Y observen la distancia La rompe Garay Muy bueno Tiene toqueteo Muy bueno La potencia Garay El toqueteo es bueno para la imagen Pero mayormente no convence Parejo Pero repito El territorio difícil de Alemania Exige trabajo Tres minutos de cada round Qué buena mano Brammer no gesta No elabora Se limita a esto Hay un quedo temperamental en el alemán Croce izquierda Y Garay Excelente Lo ha percibido al pie de la letra Genial Busca por dentro el zurdazo Sin embargo lo frenó Garay Atención Ha quebrado el argentino Ha quebrado el campeón Sin embargo Guapo el retador Se mete y animan otra vez Cabeza a cabeza Zona de infighting Ahora manda la zurda de Brammer Replica Garay con el cross Va llegando por dentro Brammer Está tomando grandes riesgos Garay Buena guardia Garay va a buscarlo prácticamente a cara descubierta Se preocupa muy poco de los envíos y cómo produce Jurgen Brammer El golpe de Brammer es de mayor calidad Es más artesanal Pero es tremendamente espaciado Dentro de izquierda Observen Lo tomó el alemán en el mentón Lo domina Va con riesgos Garay Y le abre la pelea al alemán Que cuando parecía silenciado y abatido Está otra vez Dando el huesco para meter el upper Carlos perdió por la izquierda Sin embargo cerró con derecha y mete Klintz Garay Conoce la consigna Garay No se debe ir a las tarjetas quizá Por este motivo que sigue saliendo a buscar a cara descubierta la pelea Buen round de Brammer Ojos conmovió a Garay Que se metió en el Klintz Décimo primer round El asalto más duro Para Hugo Garay Diez para Brammer Nueve para el boxeador de Tigre Noventa y nueve Noventa y cinco Para el campeón del mundo Llega el momento del desenlace Round número once mis amigos Buen boleado Menos de seis minutos le quedan al match Bien Buen combate Ojo que cerró bien el alemán El round que pasó Va Garay Observen Él quiere abrir Con esa mitracieta Que es más de tan teo Que de daño Muy bueno Es que el rincón quiere con Garay Una postura Muy bueno Conservadora No lo quieren en la zona de cañón En donde el surdazo de Brammer Observen Parejo Parejo Qué buena mano En ningún momento Garay Ha respetado Los impactos De Jürgen Brammer No es potente Ha quedado claro Baray ya más limitado que Brammer Ha demostrado Tener potencia Cuando llegó con claridad En el Luna Park Sin embargo Domina el combate No tienen el estallido Porque no es un semi completo Recuerden cuando abrimos la transmisión Dimos Como pista Como dato Muy bien Donde estaba El primer termómetro favorable Para Garay Minuto final del round Los dos Regulando máquina Brammer lo quiere sacar Desde el fondo a Garay Es que con muy poco Brammer se hace importante Buena guardia En esta undécima vuelta Le han dado resultado Los golpes lineales Al alemán Gancho de izquierda Carente de continuidad Pero más preciso En este caso Que hubo Garay Se ha pinchado atléticamente El argentino Y eso es visible Porque la sigo El patrón del round Sin embargo Ya domina El toqueteo Arriba del campeón Eso Creo que estos son round Que con la aparición De una mano Se pueden definir Un buen round Muy bien Brammer quiere pelear Para una mano Sabe que la diferencia En puntos Le exige eso Garay está muy cansado Se va a la vuelta Alto Gritó Cristodolu Décimo segundo round Se viene la última vuelta 10 para Brammer 9 para Garay 108-105 Para el boxeador argentino Los últimos 3 minutos Último round Mis amigos Un buen boleado Vienen aquí el campeonato mundial Semipesado El de amarillo El campeón De Garay De Argentina El de los colores alemanes Jürgen Brammer La ventaja De Garay Aquí Allá Y donde sea Anticipo lineal De Brammer Atención Que el teutón Tira y llega Sobre Garay Muy bueno Levanta la platea El pújil local Va el ataque Y el tiro En distancia Toma puntería Parejo Parejo Ha salido En forma desesperada Jürgen Brammer A tratar de conseguir Y ubicar la mano Salvadora Atención Que la meta En contra Sobre Garay Cross de derecha Cross de izquierda Ha cerrado Con Nerma Atlética El campeón del mundo La contienda Que ha sido durísima Va buscando Cruzar la izquierda El retador Que hasta el momento Es más claro En el final del match Van uno por uno Palo por palo Claro Lo aguanta Garay Que le da vuelta El dominio al teutón 1, 21, 19 1, 18 El asalto Es durísimo Mis amigos En el final Del campeonato mundial Garay nunca ha especulado Siempre ha buscado La maniobra Desestabilizadora No ha claudicado Su avance ha sido constante Y ha construido Una muy buena victoria De esta manera Hay que salir a buscar Una pelea mundialista En este caso Retener su corona La que ganó En el Luna Park Bomba con uppercad de Bramer Llegó bien el alemán Gancho de derecha Los golpes de Garay Son los más Los de Bramer Más limitados En este asalto Han sido los mejores Es que en la parte final De la pelea Bramer encontró La exactitud En los impactos Se está viendo Un buen copa 25-24 Y se va Un buen ramo Se va mis amigos El campeonato mundial Quiere Garay Que lo lleva Agotado también El alemán Va a cerrar mejor El argentino Replica Bramer Sin embargo Lo mete en cuerdas El hombre del tigre Abre Cristo Dolu Va a terminar Gran pelea Gran pelea Terminó Terminó mis amigos Terminó en Alemania Terminó en Alemania Gran pelea Por campeonato Garay Que se tega Wir haben eine Einstimmige Punktentscheidung Punktrichter Caix Wertete 118 Zu 110 Punktrichter Leblanc 117 Zu 112 Punktrichter Villalobos 116 Zu 115 Und damit Einstimmiger Punktzieger So wie Alter Neuer BBA Weltmeister Im halbschwergewicht Aus Argentinien Hugo Hernán Garay 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 Ganó el campeón Ganó Argentina Ganó Garay Ganó Argentina Ganó Argentina En Alemania Ganó el tigre De Hugo Garay Puntos 12 Puntos 12 El campeón Apareció Con una pelea De una continuidad Llamativa Diríamos Dierrande A Chaitiza Y cuando Hubo que mostrar Y meter en escena Lo que es La imagen Del campeón La estirpe Del mejor del mundo En su división